Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este capítulo especial de ¿Qué pasa con las y los afrodescendientes en las Américas y el Caribe? En este primer capítulo, exploraremos la infinita conexión entre las comunidades afrodiascóricas y su entorno natural. Identificaremos la concepción de la naturaleza para los pueblos afrodescendientes. Mi nombre es María Fernanda Parra Ramírez, administradora de empresas, gestora cultural, directora, representante legal de Muntubantú Fundación Social Afrocolombiana. El único centro de memoria, documentación y materialidades afrodespóricos de Colombia. Para las personas afrodescendientes la concepción no solamente es natural, es una concepción y una cosmovisión y una convivencia netamente espiritual con el territorio. Por eso el cuidado del miso. Y en ocasiones digo que yo no puedo vivir sin la selva, sin la lluvia y sin estar rodeado de la gente negra. ¿Y por qué no puedo vivir sin esos tres elementos? Porque esos tres elementos hacen parte de mi ser y del ser de mucha gente en el Chocó, en Colombia y en América, que fuimos arrancados, traídos desde las costas occidentales africanas y en este caso más concretamente desde la región central, la región de la selva húmeda tropical, que es la región Bantú, un entorno selvático, fluvial y pluviométrico muy parecido al Chocó y al Pacífico en general. A diferencia de occidente, nosotros tenemos una cosmovisión totalmente diferente, donde esos tres elementos hacen parte del Muntú, del espíritu, del ser en su integralidad, porque es imposible poder entender la lluvia sin la selva y la selva sin la lluvia y ambas sin el hombre que vive en ese entorno, que ha vivido en ese entorno y que su sustento, su vida, depende justamente de conservar el equilibrio entre la fauna, la flora y el agua. Para nosotros el río es todo, el río es la vida misma de todos estos pueblos y ustedes han notado, notarán que muchos pueblos del Chocó están a orillas de un río y que muchos pueblos del Chocó tienen una terminación do acentuada, que en lengua en veracatío significa agua, río. Entonces, por ejemplo, tú dices Quibdó y estás diciendo entre dos ríos, entre dos aguas. Entonces la población inicialmente acaba en medio del río Quito y del río Atrato. Cuando hablamos de la concepción de la naturaleza para los pueblos afrodescendientes, siempre tenemos que hablar de valores espirituales y pragmáticos. Lo espiritual basado en las narrativas simbólicas desde lo cultural y en lo pragmático, en todo aquello que tiene que ver con la naturaleza y cómo ese ambiente impacta la vida laboral. También en cómo hay una vinculación con la naturaleza por medio de vectores que tienen que ver con el trabajo, la pesca, la agricultura y la extracción. Si ampliamos un poco la idea de lo cultural, primero tenemos que hacer énfasis en que no solamente nos referimos al arte popular o a lo autóctono, sino en todo lo relativo al quehacer desde la visión propia de ese pueblo y su relación evidente con su herencia identitaria. Es decir, lo cultural incluye aspectos como el idioma, los dialectos o los vocablos propios de esas comunidades, la alimentación, la domesticación y uso de especies vegetales y animales y también la propiedad intelectual colectiva. Yo lo consigo como un ecosistema, un ecosistema donde tenemos recursos naturales, agua, plantas, etc. Fueron traídos, esclavizados y puestos y excluidos hasta el mismo día de hoy y se contribúa a través de un proceso de racismo estructural que no es más que una cantidad de prejuicios y prácticas que al final actúan en contra del desarrollo desierto. En ese sentido, un territorio y desde nuestra experiencia a los afrodescendientes, un territorio es una conjunción de recursos naturales, pero también de seres humanos que viven en el territorio. En el caso de la América Latina, como en el caso de Colombia, los afrodescendientes pueden ser fácilmente ubicables a través de casi todas las costas y los ecosistemas, de hecho, más ricos que tenemos en la región. Desde las costas de Centroamérica, con los grupos afrodescendientes, hasta Brasil, hasta Chile, hasta Colombia. Y en ese habitar, en ese territorio que confluyen recursos naturales, seres humanos, también un sistema pervasivo de lo que es exclusión, de lo que ha sido la invisibilización de la existencia misma de los afrodescendientes, de su cultura, pero además de su contribución a lo que es la cultura, la economía de todos los países. Esto es supremamente importante en los modelos de naturaleza que uno puede encontrar en las sociedades afrochocuanas, porque se le confiere una fuerza vital a elementos del reino vegetal, como del reino animal y como del reino mineral. Esto queda sellado en rituales como son los de la obligada, en donde se imprime a la persona recién nacida de una fuerza que está simbolizada en las propiedades de elementos de ese mundo animal, vegetal o mineral. Entonces son conexiones entre lo humano, lo no humano, entre lo vivo y lo inerte que deshacen las dicotomías un poco construidas desde el paradigma o el canon occidental. El ecocidio es una realidad. La lucha por la justicia ambiental es necesaria para que las personas afros puedan vivir en una profunda conexión y un desarrollo humano digno para las comunidades afrodescendientes. Y por racismo estructural yo me refiero no solamente a las actitudes individuales, sino también a esas reglas formales e informales que de alguna manera han primado en las relaciones con ciertas poblaciones en las cuales las han hecho marginalizadas. Entonces vemos cómo se reproduce tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas este racismo estructural. Y al ecocidio yo le pongo como la otra cara la necesidad de trabajar en justicia ambiental, sea en las zonas rurales o en las zonas urbanas, porque los afrodescendientes viven en entornos ambientales que no son necesariamente en lo más conducentes al desarrollo, a la salud, a la vida de calidad, digamos. En respuesta a si hay relación entre el racismo estructural y el ecocidio, evidentemente que sí. El desarrollo económico exacerbado, la desconsideración con las personas que viven allí y toda la consecuencia en cuanto a la destrucción de la bioma, sí tiene que ver con esto. Pero más allá que hablar de racismo estructural, yo prefiero hablar de racismo sistémico, porque va mucho más allá. Estamos hablando de todos los componentes estructurales que impiden que en este caso los afrodescendientes tengan las mismas oportunidades que la gente no racializada. Esto va a incluir la cultura, nuestros códigos estéticos, nuestros valores sociales, todo eso que mostramos ante los demás, las estructuras sociales en las que nos relacionamos. Entonces, evidentemente hablamos de un sistema en general que es mucho más grande y que va mucho más allá de la sola estructura económica. Los invitamos a que activen la campanita de notificaciones. Únanse a nuestro programa para que entiendan entonces qué pasa con las y los afrodescendientes en las Américas y el Caribe. Gracias. 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 Gracias.